Música Pala delgado, buena, buena Música 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 ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, bien! Delgado, ¿por qué no pijás dentro del área para que se mate y decida el pásamo? Vamos a mirar para ir. Mirad que vivirla, dale, dale! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Coño, manageante! ¡Vamos! 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 Aarón, Aarón, si han pasado la línea de la pelota, estamos con los cuatro, y si han pasado la línea de la pelota, hay que pasar la línea de la pelota, con los cuatro, con los cuatro, con los cuatro, con los tres. ¡Bien! 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 ¡Afuera! 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 ¡Así! ¡Sí! ¡No la pelota! ¡Dale! ¡Sí! ¡Mira cómo quedamos atrás! ¡Vale, compadre! ¡Vale, compadre! ¡Vale! 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 ¡Gracias!